Las pandillas no son nada nuevo en nuestra región. Desde hace unos años se viene viendo un incremento en actividades irregulares como manchas de grafitis en varias zonas de Springdale y otros lugares aledaños. Recientemente se realizaron varios arrestos en relación a la pandilla Savage Locos que reclutaba estudiantes por medios de comunicación como Snapchat e Instagram. Hoy le traemos esta primera parte de este reportaje especial sobre el tema donde la policía de Springdale y el alcalde Doug Sprouse buscan que la comunidad pueda denunciar cualquier irregularidad para abordar el tema. Tanto la policía como el alcalde de la ciudad de Springdale están de acuerdo en disolver la creciente amenaza de pandillas en la comunidad. Para esto están solicitando la ayuda a todos los residentes ya que está en los padres, vecinos y familiares el notificar de alguna conducta sospechosa o actividad irregular tanto en la calle como en los jóvenes. Necesitamos ayuda de nuestra comunidad, sobre todo a los padres de familia para que lo hagan. Así que estamos agradecidos cuando sabemos que hay problemas y todos podemos trabajar juntos para ayudar a resolverlos. Así que padres, familiares o quien sea que esté en la comunidad, por favor vengan y digan qué pasa. Sabemos que son niños y que esos niños si van por el camino equivocado van a arruinar su vida y lo tomamos muy en serio. Estamos agradecidos por las personas que hemos contratado y colocado para ayudar a resolver el problema de estas pandillas y no solamente Springdale afectado sino también el noroeste de Kansas y todos los lugares que están en Estados Unidos. Hemos tenido mucho éxito trabajando con los padres. No queremos poner a sus hijos en la cárcel. Eso no es nuestro trabajo principal. Queremos evitar ese comportamiento para que no tengamos estos problemas o comportamientos posteriores y que todo se ponga más difícil después. Es por eso que la policía y las autoridades dicen que es importante que los padres estén muy al tanto de los comportamientos de sus hijos, estar pendientes de algún cambio en su actitud o forma de ser, ya que esto pudiera indicar que estén yendo por el camino equivocado. Si comienzan a ver algún tipo de cambio, podría ser en la escuela. Le va muy bien en sus calificaciones y luego de repente comienza a fallar en las materias y eso puede comenzar a afectar. También puede comenzar a aislarse de la familia. Ya saben, cuando hay alguna reunión familiar y luego ver que sus hijos se alejan. Y tratan de aislarse y comenzar a salir con amigos que no sabemos quiénes son realmente. Así que una buena cosa que podemos hacer como papás es saber quiénes son los amigos de su hijo y sus padres. También hay una cosa que podemos hacer y es simplemente tener esa conversación abierta, que es una conversación difícil de tener, pero definitivamente es algo que se debe platicar. El oficial Matt Gray nos dice que también es importante conocer el estilo de ropa o vestuario que elija su hijo, ya que esto pudiera ser otra indicatoria de que se está siendo reclutado en una pandilla. La ropa puede comenzar a cambiar de forma y ya no necesariamente los colores, pero sí es posible que su estilo comience a cambiar. Así que esas son algunas cosas. Simplemente comenzar a cuidar a nuestros hijos es lo mejor. Pueden llamar al departamento de policía al 911, también tenemos un número que no es de emergencia, el 479-751-4552. También se puede hablar con el oficial de recursos escolares. Tenemos oficiales en las escuelas secundarias hasta las escuelas preparatorias. Las primarias tienen asesores, pueden hablar con ellos o con los consejeros, los maestros o los directores de las escuelas. Esa es una buena manera de comunicarse. También puede confiar en sus pastores si va a una iglesia. Nosotros trabajamos de la mano con la comunidad abiertamente. Sé que las otras escuelas tienen asesores en Rogers y Lowell también, pero ahora puede hablar por Sprint. Pero sí, este es un gran recurso del noroeste de la Kansas. Solo necesitamos notificar a la división correcta o lo que sea que necesitemos para tomarla en cuenta y comenzar cualquier investigación. La policía y el alcalde Doug Sprouse recalcan que es importante notificarle a las autoridades si ven algo sospechoso, ya sea en sus vecindarios o en los comportamientos de sus hijos o alguna otra actividad fuera de lo normal. Puede comunicarse con ellos para poner una denuncia llamando al 479-751-4542. La policía de Sprint nos dice que usted puede comunicarse con ellos directamente si sospecha de alguna actividad irregular en su vecindario. Además, puede denunciarlo a las autoridades. Las escuelas también están dispuestas a ayudar con recursos para los estudiantes.